La calle, cogido del nombre de aquel poeta en esa época admirado, Numa Pompillo Yona. Desde el año 66, organicé la primera exposición al aire libre en homenaje a Guayaquil. Al ver el éxito que tuvo la exposición, se fue alargando y la gente viene hasta la madrugada. Fue un 24 de julio que comenzamos. Aquí estamos hablando del sitio próximo al lugar de fundación de la ciudad. Realmente es la única calle que ha mantenido las casas más antiguas de Guayaquil. Después del incendio de 1896, se quema todo el barrio. Todas las casas que están aquí son posteriores, pero conservan las características de lo que fue la arquitectura colonial. El último reducto de esta arquitectura es este. Gracias. 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 Gracias.